Continuando con la idea de la correlación, podríamos tratar a partir de lo que hemos platicado de decir básicamente que existen, al menos desde este método gráfico, que también se le suele llamar un gráfico de nube de puntos o de dispersigrama. ¿No? Podemos encontrar que hay relaciones muy fuertes como las que están aquí de este lado o muy débiles que se encuentran como aquí a los que están hasta este otro lado o inclusive inexistentes, ¿no? Cuando literalmente no podemos ver ningún patrón de dirección en la relación. Dicho esto, entonces, entre más se acerquen los puntos a las líneas imaginarias que estamos poniendo, la relación tiende a ser más fuerte y entre más se alejen a esos puntos, la relación tiende a ser más débil. Y como también revisamos, existen básicamente desde esta perspectiva dos grandes tipos de relaciones. Primero, las relaciones que son directas, es decir, que entre más aumenta una variable, la otra también aumenta. Y relaciones inversas, donde entre una variable aumenta, la otra disminuye. Ahora, aquí hay que tener un poco de precaución porque todo lo que hemos visto y lo que estaremos por ver son análisis de regresión de tipo lineal. Es decir, aquí como nosotros estamos viendo, se genera un patrón de una línea. Nosotros no estamos analizando otro tipo de relaciones que también son muy comunes en las ciencias sociales. Sin embargo, eso lo hacemos también por el momento porque es más sencillo para poder entender la relación entre dos variables y porque solamente son algunos casos en particular cuando vemos que la asociación no necesariamente es lineal, al menos en las ciencias sociales. Por ejemplo, una que es muy común, que es una asociación que no es lineal, es cuando nosotros lo que tratamos de hacer es hablar de la memoria, la capacidad de memoria que tiene una persona, contra la edad. Generalmente, lo que vemos en ese patrón es que al inicio, en la vida temprana, cuando somos niños, tenemos poca capacidad de memoria. Conforme vamos creciendo, esa capacidad de memoria va aumentando y llega un momento donde es el clima de nuestra capacidad de memoria y conforme vamos envejeciendo, esa capacidad se va deteriorando poco a poco. Es decir, si nosotros lo analizáramos a través de esto, podríamos nosotros encontrar algo así. Pero este patrón no sería solamente una línea recta. Si nos damos cuenta, podríamos partirle en dos. Un primer patrón que está creciendo cuando somos jóvenes y un segundo patrón que va en decremento cuando empezamos a envejecer. De tal suerte que son como dos líneas combinadas. O también existen en la naturaleza algunos otros fenómenos que se comportan de manera no lineal. Por ejemplo, también podemos encontrar, de repente, algunos ejemplos de casos de variables que se comportan de forma cíclica. Literalmente así. O podemos encontrar los patrones que nosotros nos imaginemos. Por eso, lo importante antes de pasar a la parte analítica, porque la parte analítica que vamos a ver únicamente nos permite detectar relaciones lineales. Es decir, estas que estamos encontrando por acá. Antes de pasar a lo analítico, siempre una sugerencia que se hace es siempre, siempre, siempre grafiquemos la relación entre estas dos variables. Porque podemos detectar este tipo de patrones, ¿no? O este de acá. O algunos otros más excéntricos. Es decir, patrones que no necesariamente son lineales, pero que el ojo humano perfectamente puede detectar. Lo importante ahí es que ese tipo de patrones en particular no los vamos a poder nosotros calcular o ver ni la dirección ni la intensidad de manera analítica. Y solamente es a través de este método gráfico que los podemos detectar. Es que lo que pasa si en la práctica, cuando estemos haciendo investigación, encontramos que el patrón, si hay un patrón que nosotros podemos observar como algo así o algo así, ¿no? Pero no es literalmente una relación lineal, pues que nosotros no procederíamos a utilizar métodos analíticos como los que vamos a ver a continuación, sino que utilizaríamos otras aproximaciones. Pero sí existe esa relación. Por eso es bien importante, antes de pasar a hacer cálculo de un coeficiente de correlación o de algún otro método analítico, primero ver gráficamente si existe o no existe una relación entre ambas variables, independiente de la forma de esta relación. Finalmente, antes de pasar al método analítico, habríamos de mencionar siempre que aquí hay un tema que a veces es un poco complicado, ¿no? Que hablamos de relaciones entre variables y al menos desde este abordaje no estamos diciendo con que una variable cause a la otra variable, ¿no? No estamos hablando de una relación causal como tal, estamos hablando simplemente de que existe una asociación entre ambas variables. Para hablar de causalidad, eso implica otras cosas más allá de este video y pues ahí tendríamos que indagar otro tipo de cosas también teóricas, no solamente empíricas y se utilizan también otro tipo de metodologías como experimentación para poder tener ese conocimiento de causalidad. Entonces, cuando hablemos siempre de correlación, es bien importante que pensemos que las relaciones son eso, son que las dos variables están variando al mismo tiempo, es decir, hay una relación entre una y otra, pero no necesariamente es que una esté causando a otra. Un ejemplo muy interesante de esto es en un estudio en psicología lo que se trataba de ver era la relación de distintas variables con la ideación suicida, esa propensión que tienen las personas a suicidarse. Entonces, lo que hacían era literalmente buscaban y hacían análisis de correlación entre diferentes cosas, ¿no? Estructura familiar, escolaridad, etcétera, y todas las variables parecían correlacionadas, es decir, todas parecían tener una relación entre esa propensión al suicidio y la variable que estaba haciendo medida. Lo interesante fue que a través de otros tipos de análisis que se llaman análisis de correlación parcial, dijeron, oye, pero esa relación no estará siendo influida por una tercera variable y esa tercera variable puede ser la depresión. Pues resulta ser que cuando controlaban el efecto de la depresión en la relación de las demás variables con la ideación suicida, las relaciones se caían. Pues muchas veces, ¿no? Para poder inclusive pasar a una idea de causalidad, ¿no? Tenemos que considerar que esa relación puede estar literalmente dada o sostenida por una tercera o cuarta o quinta o sexta variable. De hecho, ahí vamos a ver más adelante, pero eso se llama análisis también de mediación y moderación de variables. Pero bueno, esos son otros temas. Finalmente, habríamos de mencionar un asunto que son las correlaciones que se les denomina espurias. Las correlaciones de tipo espurias, en particular, se refieren a esas correlaciones que, pues de manera matemática, inclusive cuando lo graficamos o lo analizamos con el método analítico, existen, ¿no? Pero no es que se puedan sostener, digamos, teóricamente, sino que simplemente fue el azar de los números lo que literalmente los engarzó. Por ejemplo, hay varios casos divertidos que generalmente hablan acerca de las correlaciones espurias. Uno de ellas nos dice que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de profesores universitarios que hay y el consumo de alcohol en un país, ¿no? Entonces, literalmente se pone el consumo de alcohol en un país y la cantidad de profesores universitarios, y eso parece ser que hay una relación lineal entre ambas variables. Pero, pues, eso no se puede explicar, en realidad, de manera directa, ¿no? O sea, es enganchar los números. Lo que realmente explica la relación entre ambas variables, pues, en realidad es, por ejemplo, si hay más profesores universitarios, es porque hay más universitarios y seguramente es porque también hay más población, lo que también induce a que, como hay más población, pues, obviamente, hay más consumo de alcohol. Pero no es que exista una relación entre esas dos variables. Entonces, cuando nosotros no podemos comprender o explicar la relación que hay entre dos variables, a eso se le denomina una correlación espuria. Y es bien importante estar ahí al pendiente, porque generalmente cuando empezamos a hacer análisis de correlación es muy común que se diga, vamos a hacer todas las relaciones contra todos y nos queda una matriz con todos los coeficientes de correlación. Y luego existen correlaciones que no se pueden explicar, que no hay una relación lógica. A eso se le denomina correlación espuria y es más común de lo que ustedes imaginan. Por eso hay que tener mucha vigilancia y mucha presteza cuando estemos hablando de un análisis de relaciones, de correlaciones. No solamente se debe de dar matemáticamente o gráficamente, sino que también se tiene que dar lógicamente o teóricamente.